Amigos de Radio Vemba, estamos aquí en la rueda de prensa del Festival Afrocaribeño. Aquí están el maestro Papo Luca, vamos aquí a interrumpir la plática. Maestro, me da mucho gusto saludarlo en el puerto de Veracruz una vez más. Encantado de estar aquí nuevamente en Veracruz. Esperamos que esta, como las otras visitas, sean del agrado de todos. Maestro, pues apenas en mayo, no tiene mucho. Nos vimos aquí en el puerto, en el Festival de la Salsa de Boca del Río. En esa ocasión, con La Ponceña. Si estuvimos aquí, esperamos que sigamos viniendo tan a menudo. Claro, hoy viene usted con la Puerto Rico All Stars. Sí, espero que no se cansen de nosotros. No, maestro, al contrario, es un placer. Y qué gusto que hoy se den esas visitas con más continuidad y que el pueblo de Veracruz pueda disfrutar de Salsa de Primer Rivel. Y no solo eso, que tengamos también la oportunidad de compartir más de un día con el público. O sea, que a veces venimos de corre-corre, tú sabes. Todo es corre-corre, maestro. Porque estaba escuchando que de regreso a Puerto Rico van a empezar a grabar ahora con... O sea, usted participando con la Puerto Rico All Stars. No, ahora de regreso a Puerto Rico voy a tocar en calle y un baile mañana en la noche. Espero llegar a tiempo. O sea, que todo es así. Eh, pasa que la comida del pobre viene toda de golpe. ¿Y con la poseña que está preparando? Eh, un disco para celebrar los cien años del viejo. Eh, cien años. Sí. ¿Y cómo se da tiempo para todo esto, maestro? Pues, precisamente estamos bastante atrasados, pero, bueno, esperamos poderlo terminar a tiempo antes de septiembre. Muy bien, maestro, pues yo no le quiero quitar mucho el tiempo. Le agradecería nada más que le mandara un saludo a los amigos de Radio Bemba, Veracruz. Como no, un saludo a toda la gente de Radio Bemba, aquí en Veracruz. Papo Luco y la Sonora Ponceña para todos ustedes. Puerto Rico Lestal también. Y Papo Luco los saluda. Gracias.